¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy el Sirmini, trayéndoles un nuevo video para el canal de que va a tratar este video. Vamos a desbloquear todos los emotes que están en la Marketplace de aquí de Minicraft. El que lo descubrió aquí va a dejar su link en la descripción, así que vamos a darle para desbloquearlos. Bueno, así que vamos a empezar a cómo desbloquearlos. Vamos a entrar a la parte de perfil. Y es donde estaba nuestra skin. Y ahora lo que vamos a hacer es ponernos una capa. Voy a poner esta para que vean qué vamos a hacer. Ya ven los que tienen moneditas, vamos a dejar apretado. Y vamos a apretarlo otra vez. Y hasta que nos aparezca así. Vamos acá y aquí ya nos aparece el emote. Ahora vamos con el otro. Vamos a poner este, el de Raydance. Vamos a dejarlo otra vez. Y ya se nos... no. Se... tendríamos que estar cambiando la capa, por decirlo ahora sigue esta. Y vamos a poner el de Raydance. Vamos a dejar este hasta que... ok, así está bien. Y ya se nos estaría desbloqueando. Para otro emote tendremos que estar cambiando capas. Así que vamos a poner... Este que está aquí. Y... O sea, lo vamos a dejar otra vez. Y se nos estaría desbloqueando. Si te gustó este parte de este tutorial, suscríbete y dale like. Y compártelo con los amigos. El que descubrió esto lo voy a dejar en la descripción. Así que nos vemos. Hasta luego.